y estaba enchufado hola amigos de youtube en un vídeo anterior en el cual yo había electrificado agua para encender unos leds encender unas luces alguien comentó por qué no entonces no se hacían los cables con manguera y con agua adentro y si el agua era tan buena conductora tendría que andar lo mismo en vez de cobre usar agua vamos a hacer la prueba así vemos qué efecto causa el agua en una manguera bueno vamos a ver si llenamos nuestra manguera con agua y en la punta la vamos a tapar con unos clavos y que a la vez va a ser el contacto que vamos a tener para la salida vamos a producir una succión para que venga acá y se llene y vamos a tapar con este clavo aquí en la punta luego en la otra punta nos fijamos que esté perfectamente lleno como en este caso y lo vamos a tapar con otro clavo y viendo que no quede ninguna burbuja para que interrumpa el paso de la energía eléctrica y ya tenemos un cable hecho aquí vamos a hacer lo mismo con el otro y ya tenemos nuestro segundo cable y ahora vamos a conectar este cable a 220 voltios que aquí tengo el toma y vamos a probar si enciende bien aquí en este cable tendremos los 220 voltios pero ahora vamos a usar directamente los cables entre comillas vamos a probar primero qué resistencia tiene cada una de estas mangueras como por curiosidad recuerden que este es agua común agua de grifo 870 acá 870 mil ohm tiene el agua así que dificulto que esto así pueda usarse para algo pero no obstante vamos a hacer las pruebas correspondientes ahora vamos a colocar acá en el multímetro y vamos a poner para medir corriente alterna y acá en las puntas le vamos a conectar la tensión y lo vamos a conectar a 220 voltios y vamos a ver nuestro cable de agua que es lo que nos entrega en la otra punta 35 voltios nada es tan alta la resistencia que hay con los dos cables que no cae nada de voltaje así que tranquilamente vamos a poder hacer una prueba vamos a tocar esta lámpara que seguramente no la va a encender porque no hay 35 voltios y vamos a ver si la tocamos entre sí que lo que hace nada absolutamente nada porque tenemos una resistencia muy muy alta vamos a ver acá tenemos una serie de led que son de 12 voltios esto tiene 35 pero no creo que logre encender nada alcanza en encender muy débilmente los leds así que podríamos decir que esto no conduce casi nada pero ahora vamos a cambiar esta agua por agua salada al máximo y vamos a vaciar estas mangueras aquí en este frasco como pueden ver ustedes en el fondo hay depositada una gran cantidad de sal la solución ya está saturada de sal no admite más sal así que esto es lo más salado que podríamos ponerle a nuestras mangueras y con ello vamos a hacer el experimento ahora repetimos el proceso cuidando de que esté perfectamente llena la manguera sin burbujas de aire y ahora vamos a conectarlo aquí el multímetro para medir qué voltaje nos entregan las mangueras ya con agua salada 218 voltios que es la tensión de red que tenemos en estos momentos 218 220 222 depende ahora sí podríamos pensar que esto es un cable acuático digamos que funciona con agua pero no nos adelantemos vamos a probarlo primeramente con esta lámpara vamos a desconectar primero y vamos a probarlo uno en cada manguera le vamos a conectar y a la vez le vamos a conectar el multímetro también acá para estar viendo que nos entrega aquí ya en los terminales del foco conectamos no ocurre nada no le enciende a la luz y el voltaje se cayó a un voltio aquí la misma resistencia le está quitando toda la tensión así que vamos a sacar esto que es de baja resistencia y vamos a poner uno de un foco led de 220 voltios bueno aquí vemos que lo enciende porque el consumo es menor vemos que lo enciende bastante bien y el voltaje queda en 62 voltios se caen los 220 voltios y nos queda 62 se cae por el consumo del foco si yo apago el foco vuelve a subir y si lo conecto se cae esto porque ocurre porque el agua salada aunque sea conductora es una inmensa resistencia ahora vamos a medir cuántos ohmios tiene aquí el agua salada vamos a ver qué nos dice 59k 58k nosotros antes habíamos tenido 800k y ahora tenemos 57k o sea en 57 mil ohm quiere decir que al tener los dos la resistencia va a ser 114 mil ohmios es altísima por eso nuestra lámpara alumbra poquito pero vamos a probar qué ocurre si le ponemos estos estas lámparas led que son de 12 voltios recuerden que en la punta de la lámpara de led nos había dado 65 voltios estos son para 12 voltios así que vamos a ver si le pegamos un susto o no la conectamos directamente acá y acá y ahora vamos a conectar para que le lleguen por lo menos los 65 voltios que acusaba en la lámpara pero no sé qué va a ocurrir probablemente se quemen o no apenas apenas se alumbren no sé si pueden ver ahí está alumbrando pero muy muy débiles estos leds son de 12 voltios tendría que haberlos quemado vamos a ver cuántos voltios quedaron aquí en los terminales de la lámpara 10 voltios por eso alumbran menos de lo normal no llega a los 12 voltios que necesita el led el mismo consumo del pack de led le hace caer esos 65 voltios que teníamos aquí en los terminales se que el consumo es mayor y se lo hace caer directamente entonces no tenemos una buena atención acá vamos a hacer una cosa ahora lo voy a rectificar con un puente de diodos vamos a conectar acá y acá alterna y acá va a ser continua y acá es el positivo y este es el negativo si bien no tenemos un capacitor lo mismo va a ser hacer corriente continua pulsante y vamos a ver si cambian algo o no los leds siguen encendiendo poquito vamos a medir ahora ya en continua aquí estamos por 20 voltios vamos a medir a ver qué es lo que nos dice el multímetro no nos va a decir nada porque los multímetros no hablan también 9 con 96 10 voltios exactamente quedó igual sea alterna o continua sea rectificada el voltaje se cae vamos a medir cuánto tenemos de continua que nos está indicando acá 199 voltios aparentemente la continua está casi completa esto está en 200 y algo 218 acá hasta 200 pero el amperaje es muy muy bajo que puede entregar el agua salada a través del agua y se nos cae el voltaje cuando le conectemos algo mientras no tenga nada conectado no hay ningún problema el voltaje va a estar casi todo ahora vamos a rectificar y ver si podemos hacer andar algún motorcito con esto y estaba enchufado vamos a ver si es capaz de mover este pequeño motorcito aquí no creo que lo mueva pero no no lo llega ni a mover aún estando rectificada la corriente bueno gente que sacamos de todo esto que el agua es poco conductora si le ponemos sal es más conductora pero nunca será como como un cable así que está visto que por una manguera con agua super salada que esté todo salado por más que le pongamos agua de mar va a ser lo mismo no tiene nada de potencia cuando tiene que atravesar una parte con agua bueno amigos si les gustó este vídeo no se olviden de suscribirse compartirlo darle like así podemos crecer un poquito más cada día amigos será hasta que nos veamos